Mató a su mujer y a dos de sus hijos. Luego, desapareció para siempre. El mito del loco Vera, que atemorizó durante muchos años a los vecinos de los pizarros. Anoche fue una locura. Es un psicópata. Lo cierto es que está prófugo de la justicia. Mató a su esposa y a sus hijos. En el 2002, Jorge Orlando Vera fue condenado a 20 años de prisión por haber abusado y violado de tres de sus hijas. Cuando la policía se lo llevaba, el loco gritaba y juraba vengarse de su familia. Sabía que por buen comportamiento podría gozar de beneficios extramuros, objetivo que finalmente consiguió. Para lograr su reinserción, la justicia le permitió salidas transitorias de 48 horas y dictó una medida de prohibición de acercamiento hacia su familia. Pero al cumplirse los dos días, Vera no volvió. Pasó un día y otro día y el loco nunca apareció por el penal de Concepción. Sin embargo, a nadie de la Fiscalía parece haberle llamado la atención su ausencia. Tampoco se le ocurrió poner una guardia policial en la vivienda de Los Pizarros. El loco Vera se había convertido en prófugo. Posiblemente en este instante sea uno de los hombres más buscados junto a Luis Fernández en todo el territorio de la provincia porque la policía en el sur lo está buscando en Los Montes. En la noche del 13 de junio de 2007, Olga Zamudio y sus dos hijos de 18 y 21 años estaban disfrutando de la final de la Copa Libertadores entre Boca Junior y Gremio de Brasil. Pero la tranquilidad y la dispersión del momento se cortó de repente. El loco Vera fue a cumplir su promesa, la de matarlos a todos. Que dice que lo iba a matar a todos, a todos. Por ejemplo, a todos mis hermanos y a todas las familias de él. Y los hermanos lo acaban de decir. Sabíamos que iba a salir y si salía iba a matar a toda su familia. Incluso ellos tienen miedo. Tras el cruento crimen, el asesino de Los Pizarros desapareció para siempre. Y aunque pasaron 17 años, hoy todavía su foto está colgada en el portal del Ministerio de Seguridad de la Nación. Con una recompensa de 5 millones de pesos. Algunos dicen que el loco Vera ya murió. Otros, que todavía vive y que formó una nueva familia. Lo cierto es que vivo o muerto, su figura se convirtió en un mito. En una presencia fantasmal que atemorizó durante mucho tiempo a los vecinos de la comunidad rural de Los Pizarros. Incluso, Jorgelina, una de sus hijas, confesó hace tiempo atrás que se despertaba exaltada creyendo escuchar a su papá que regresaba para terminar de cumplir su promesa, su venganza. La de asesinar al resto de la familia que le quedó.